Leonor y Sofía viven una pesadilla por Navidad, sus padres no se hablan, la familia está partida. Lamentablemente, es conocido que en los matrimonios difíciles y divorcios son los hijos los que pagan los platos rotos, y lo hemos visto con el caso de Shakira y Gerard Piqué y el constante conflicto que de seguro marcará de por vida a los pequeños Milán y Sasa, hijos de la madre. En la realeza las cosas no son muy distintas. Tomemos el caso de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, donde los cuatro hijos se han visto afectados pero han sido los dos más jóvenes quienes peor lo han pasado, especialmente Irene Urdangarín. No es un divorcio, pero quizás se trate actualmente de uno de los matrimonios más difíciles de los anteriormente mencionados, y es el de los reyes en persona, Felipe VI y Letizia, quienes no han visto un día de descanso desde que se destapó de la propia mano de Jaime del Burgo el romance, o uno de los romances, que mantuvo la consorte Letizia hace años mientras estaba casada con el entonces príncipe de Asturias. Una noticia que ha dinamitado toda tranquilidad en Zarzuela y eso lamentablemente incluye a las hijas de los reyes, quienes están pasando un momento igual de difícil o más que sus padres. No hay ambiente festivo, las hijas separadas de sus padres. Había mucha expectativa con las celebraciones navideñas de la familia real. Se esperaba controversia pero no tanta como la que ha ocurrido al final. Todo el tema con Jaime del Burgo ha cambiado planes y personas como Telma Ortiz han hecho total ausencia de la programación de los reyes, e igualmente las hijas de Felipe VI y Letizia han reaccionado. Leonor y Sofía de Borbón han estado igualmente ausentes de las celebraciones en mayor o menor medida a pesar de que ambas gozan de sus vacaciones por la temporada navideña. Leonor de Zaragoza y Sofía de Gales